Hola a todos como va? Aquí estamos en un nuevo video de Among Us Y ya sabéis que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos con miembros del canal y suscriptores de Twitch Y me ha hecho mucha gracia porque aquí en este ratito ha pasado un poco de todo Por ejemplo, Marlon andaba diciendo de que no podía acariciar a su mascota Dice, ¿por qué no puedo acariciar a mi muñeco de nieve? Y de repente todo el mundo que tenía mascota acariciando a su mascota Como, ¡cuánta crueldad! ¡Él no puede! Y vosotros haciéndole eso Luego se han desconectado un par de personas Yo, personalmente, he amenazado Ay, digo, soy impostora, no He amenazado a Alonso porque como últimamente se la ha desconectado varias veces Le digo, te voy a escachuflar Si he dicho la palabra, te escachuflo, ¿vale? ¿Cómo te desconectes? Automáticamente Miguel se desconecta Ay, ¿por qué lo escucho todo tan alto? Me estoy volviendo loca Luego, automáticamente Se ha desconectado también Carla Y bueno, ha sido como basta Un desastre, un desastre Creo que te tengo unas noticias impresionantes en realidad que contaros Y es que no sé si sabéis Pero va a haber actualización de Amon Ultra Mega Impresionante Y es que... Va a haber... Nuevos roles Va a ser impresionante Si de verdad, para la fecha que he visto que sale Sale finalmente Para el próximo vídeo prácticamente O al siguiente Ya lo tendremos Me voy a meter por aquí Y voy a andar mirando ¿Dónde tengo tareas? No puedo, ¿verdad? Carla sale de este lado Tengo un poquito... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Me tenía que salir ya! Tenía miedo de salir ¡Oh! ¡Ostras, amigo! No puede ser Iba a reportar otro cuerpo Acabo de ver a Marlon Zona de salpicaduras En... En salpicaduras ¿Qué cuerpo? ¿Y cuál otro vieron en dónde? Yo es que claro, no sé si vi... Vi a Carla en la parte de arriba El de Manu en salpicaduras El cuerpo gris estaba Abajo de tirolesa Pero no pude reportarlo Uy Pues creo que es Carla Carla sigue viva Pues creo que es Carla Me da la sensación No estoy segura ¿Quién lleva... Soy científico y Manu lleva muerto Desde hace un rato Luego murió Marlon Y Kat murió hace nada Kat murió hace nada Kat es el gris Hace poco Carla en comunicación Iba a que ahí estaba el cuerpo Exacto, exacto Eh... Si murió hace nada Debe ser Carla En comunicaciones Sería tonta Yo estaba con Miguel Pero venías de otro lado Yo voy a esquipear Para ver cuánta gente la vota Pero... Amigo Otra triple Y ya está Es Carla Es Carla No la han votado Ni los impostores Es Carla Y es que la vi La vi justo Subiendo Y estando en la rendija Así que... Lo suyo sería Que alguien tocase El botoncito Eh... Nada más digo Lo que pasa es que voy a... Si mira donde estaba Y la acababa de ver Listo, listo Voy a tocar el botón Y a decir que es Carla Y que la votemos todos Por ahí la lío Que flipas Pero... Prefiero eso A cualquier otra... No, aquí no es Esto es la hoguera Vamos a ver Voy a tocar esto Eh... Perdón A ver, no sé Lo que estoy escribiendo Perdón Si me equivoco Pero debe ser Carla Ni la votaron Y me votaron A mí Yo creo que Carla No es ¿Pero por qué? Porque el cuerpo Estaba abajo De tirolina Y tú viniste De ahí La última Que vi O eso O fue Gisela Que reportó Yo te voté Por la cara Encima dice Carla Yo te voté Por la santísima cara Me ha votado Porque no soy sospechosa De nada No he estado En ningún lugar Solo por decir Creo que eres tú Porque venías justo de ahí Un segundo Después murió Marlon Y Kat murió Poco antes Por eso digo Yo vi A Carla Arriba En Tirolina Segundos Antes Que reportaran Luego Miguel Bajó Y estaba El cuerpo Miguel Bajó ¿A dónde? Si dijiste Que estaban En comunicaciones Yo voto A Carla El resto Lo que diga Cada uno Que haga lo que quiera Pero yo voto A Carla No me cierra No me cierra Por ahí no es Y pido perdón Ay Dios mío Que la han votado Los dos impostores Y yo Lo que no tiene sentido Es que simplemente Por yo señalar a Carla Porque su historia No me cuadra Ella me voté a mí Porque sí A lo mejor La acabamos de liar Pero bueno Una liada más Que una liada menos Que nos importa La otra persona Que podría ser Por ahí es Gisela Uy se acaba de parar Gisela No sé qué Que ha sido eso No sé si Me gusta Uy no Gisela Bueno Gisela Se acaba de ir Entonces nos deja Con uno menos Y eso quiere decir Que Carla Si era O no O solo tienen que matar A uno Para que termine La partida ¿Alguien más? Bueno Carla si era ¿Alguien me quiere explicar Por qué echaron a Carla? No me digas Que atacaban De tocar el botón No me digas Que tocas El botón Para eso Además De que Está comprobado Que si era Porque Se acaban De ir Dos No me queda Claro Carla ¿Qué ha hecho? Otra vez Que el cuerpo Estaba en Tirolina Abajo Y la vi Subir Pocos Segundos Antes De que Reportaran ¿Por qué Lo han echado Y yo he votado A Serge ¿A mí por qué? Yo voté Skip No he entendido Nada Creo que está Bastante sencillo O sea El cuerpo Estaba abajo De Tirolina Y yo vi a Carla Justo arriba En donde conecta Con Tirolina Y segundos Después Reportaron No creo Que haya sido Carla Que es Impostora Que si no Ya estaríamos Todos muertos Dios mío Que Miguel Y Gisela Ay Dios mío De mi vida Que se cargan A Serge Por la cara Bueno no sé Si por la cara O porque tenga Algo que Algo que ver Pero bueno Que desastre A lo mejor Carla no fue La partícipe De esa muerte Pero estaba En el lugar En el que no debería De estar Es lo único Que puedo llegar A decir Ahora Alonso Y Aitor Uy Aitor Me está siguiendo Aitor Iba para el otro lado No sé por qué Me huele Que me va a matar Ángel Por favor Protégeme Es lo único Que puedo llegar A decir Y no puedo Tocar el botón Así que mal vamos Mira Mira Me voy Pero vamos Que si me voy Corre 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 Ay Dios mío Ay Dios mío Necesito ir Otra vez Para abajo Necesito volver Es Aitor Acabo de No sé si acabo De ver Ay Dios mío No sé si acabo De ver Lo que acabo De ver Me ha parecido Que la plantita Engullía a alguien Y entonces Es Aitor No puede ser Como Aitor No esté muerto Voy a decir Que es él Voy a salir De aquí Mismo Vale ¿Ves? Que mataron Aquí justo Y yo Vi a Carla Aquí arriba Y luego Reportaron Que creo Que está Bastante Claro El problema A lo mejor No fue ella Pero es que Me cuadraba Perfectamente Que lo fuese Vale Cuerpecito De Alonso Eh Carla No era Entra en razón Cristal Bueno Ahora Que lo pienso O eso O los Que se Desconectaron Yo te explico Aitor Sospecho de ti Así que Lo que me explique Es No sé ¿Por qué no fuiste A reparar? Aitor A mí me suena raro Yo solo Quiero decir Que me pareció Ver Una planta Moverse Y Aitor Está Por la zona Y si no era una Porque cuando se fue La barra de tareas No bajó Y bueno A lo mejor tenía Todas las tareas Hechas O además Esto se Se modifica No sé Pasé de ti De reactor No sé cuál De los dos Es Porque Alonso Sospechaba De search Pero Aitor Me pareció Ver la planta Moverse Voy a perder Voy a perder Porque voy a votar Cualquier cosa Hemos estado Juntos Y No ha muerto Nadie En ese momento Search Solo con Alonso Eso no es verdad Creo Perdón 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 No sé Algo me dice Que es search Y algo me dice Que es Aitor Perdón Además Siento que cuando Aitor dice La verdad Es como Más efusivo O algo Por ahí Dice cualquier Cosa Pero bueno Perdimos Bueno Gisela y search Perdón Perdón Era Gisela Era Gisela En fin Mira Voy a explicar Un punto de vista Vale Yo he dicho Creo que es Carla Porque me cuadraba todo Pero en un momento Dije O Gisela O lo pensé No sé si lo dije Dije O Gisela Siendo Kill Report Era la segunda opción Pero estaba convencida En que Carla La había visto A ver No subir Pero la había visto arriba Y justo venía de Tirolina Entonces cuadraba Perfectamente la historia Y ahora Lo que me ha pasado Es que si Aitor No me llega a parecer Tan sospechoso Porque parecía Que me seguía Donde iba Y no me llega A dar la sensación De que la plantita Se movía Por ahí Hubiese votado a search Porque Alonso Pensaba que era search Aunque en ningún momento Leí por qué Y Y claro Si estuve un rato Con Aitor Pero si vi lo de la plantita Y a lo mejor No sé Como dijo que el otro No había reparado Perdón Perdón No di ni una En el día de hoy Últimamente Estoy como que No doy Demasiadas Así que vamos a intentar Recalibrar Para volver a ser La detective sims Y que todo salga mejor Pero bueno Otra vez Se equivocan ellos De una manera monumental Y últimamente Pues me equivoco yo Las cosas se reconocen Y ya está Pero bueno Lo vamos a dejar por aquí Ya sabéis que tenéis Todas las cositas importantes En la descripción Y si te ha gustado el vídeo Líqueme y dejame un comentario Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!